Armando González de la Fuente, Coordinador General del Centro Estatal de las Artes de Playa de Rosarito, CEART. Está por iniciar actividades en esta fase de la fase didáctica, el CEART. ¿Cuáles son estas actividades? Sí, estamos ya iniciando la semana que entra el periodo de clases y talleres correspondiente a otoño-invierno, de septiembre a diciembre. Es una oferta académica muy amplia. Tenemos canto, piano, guitarra, danza árabe, danza folclórica. Tenemos también ballet, pre-ballet, tenemos gráfica, grabado, cerámica, tenemos artes plásticas y fotografía. En fin, tenemos una oferta bastante amplia y pueden consultarla en nuestras redes sociales, en CEART Rosarito, en el Facebook. Ahí está todo el catálogo que tenemos de la oferta académica para este próximo periodo. ¿Qué tienen que pagar los estudiantes? ¿Cómo son los costos? Pues son variables, son económicos, máximo dos mil pesos por todo el cuatrimestre y se pueden hacer en dos pagos. Entonces ahorita estamos en periodo de inscripción, todavía hay tiempo para que se inscriban, para que se acerquen. Es una muy buena oportunidad, tenemos excelentes instalaciones, muy buenos maestros, excelentes maestros y maestras. Así es que es una buena oportunidad para que formen parte de esta comunidad del CEART Rosarito. Quienes quieran participar pueden venir también a preguntar aquí a las instalaciones. Claro que sí, pueden venir a preguntar aquí de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nos pueden llamar por teléfono también al 661-612-6760. Y también aprovechar para cuando vengan a pedir informes, también estamos regalando libros de la editorial Rumorosa. Tenemos ya nuevos títulos y pues es una buena forma también de aprovechar la visita. Tenemos una exposición de la artista tecatense Laura Castanedo y una serie de actividades. También una exposición de fotografía que se va a inaugurar la semana que entra. Y algunas otras actividades también para que estén en pendiente. ¿Cómo se llega aquí al CEART Rosarito? Es por el Boulevard Popotla y dan vuelta, viniendo de norte a sur, dan vuelta a la izquierda en la barca. Sobre el puente de la barca ya se alcanza a ver el centro. En la primera calle dan vuelta a la derecha rumbo a la colonia La Cascada. Así es, es muy fácil llegar. Estamos relativamente cerca del centro. Igual con transporte público pueden tomar a la galaxia que va a Primotapia o de allá para acá también y bajarse aquí en el puente donde está la barca. Muy importante que la gente de Rosarito y quien llegue por acá aproveche estas instalaciones dedicadas a la cultura. Tenemos instalaciones magníficas, la verdad. La Secretaría de Cultura tiene cinco centros de las artes en los cinco municipios. Y este es el más nuevo, el de Rosarito. Así es que tenemos unas instalaciones de primera. Los talleres, los salones están muy bien equipados también. Los pianos, tenemos un tórculo para grabado. Y las áreas de exposición, también el foro experimental. Todo está muy bien y es un lugar que ya también cuenta con cafetería. Tenemos una cafetería aquí ya instalada. Así es que es un buen lugar para venir a pasar un tiempo, a aprender, también llevarse libros. Y es un lugar que queremos que sea para la convivencia de la gente de todo el estado y también de los turistas que nos visiten. Infonord ¡Suscríbete al canal!